Niños y niñas súbditos del escorpión dorado, con ustedes se encuentra OB7 al volante ¿Qué traza? Solo 3 de 5 porque a las otras 2 De los 7 que quedaban era el 6, luego 5 el... Oigan, ¿se dan cuenta que nada más gracias a que fui a su programa, de repente, pum, se elevaron otra vez a la fama con su gira hasta de los bichos desempleados? Sí, fue gracias a... La gira del desempleo de los 90 Pues gracias a ti, triste A huevo, pues sí, apenas iban comenzando, ay sí, ahí tocando, cantando con sus amigos culeros esos del caba, güey Y ya, ahora ya juntaron a más gente, güey, eso está chingón Ya vio a mi hijo que ahí está, ahí está, ¿cómo se llama? Ahí está el pan Ahí está el pinche pan A ver, platíquenme, sí, sí es cierto que siguen haciendo su pinche gira, que van así con todo, de la chingada He escuchado muchos rumores, ¿eso es cierto o no? Yo, yo te lo, ahora sí que yo te lo aclaro A ver, acláramelo y encéramelo, dime ¿Quiénes están? ¿Sí se van a juntar otra vez? ¿Qué onda con Kavak? ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué se caga la madre otra vez? No, ya pareces tú de... De novistas De novistas Dime, chumel menos culero ¿Quiénes están en la gira de los 90 CS? Mira, acá los OV7, sus padrinos Ajá Las JMS Sus madrinas Se escucha como banda, así como de banda regional Es una banda Las JMS Están los Caló Caló No mames, los Caló, lo reviviste de la tumba Bueno, primero yo lo reviví, seamos de acuerdo Te digo que lo vi en tu programa Y dijiste, vente pa' acá Tú sí, vente pa' acá Vente pa' acá ¿Están desacados? ¿Te acuerdas de desacados? Hola, ¿cómo están? Bésame Ah, güey, no sé, me acuerdo, güey No mames, yo canto mamón, güey Si necesitan algo así, güey Si ya no lo hacen, güey, para que vuelvan a ser siete, me avisan, güey Yo le hablo así a unas amigas de un table Y ya, güey, se juntan así, chingol Ay, cabrón Tranquilo Escorpión Ay, ay, ay Si manejas de tu reputa madre La verdad, cabrón Oye, ¿por qué te pasaste tú para acá, pinche Oscar, güey? Yo quedé aquí a Mariana Para verle las liches piernas aquí Ay 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 Ya me mandan para atrás Ya te había dicho, Mariana Que yo te dediqué muchas, muchas veces A todas tus revistas Yo, si no, güey ¿Cuándo sale la próxima TV Notas o la H? Ya, ya no me dejan hacer revistas Pero bueno, hay que dar evidencia, ¿no? Exacto ¿No ves que mi hija tiene el mal del tordo? ¿Cuál es el mal del tordo? Las patas placas y el culo gordo Ah, güey, güey Ah, güey, güey, ¿no? Pinche Mariana, ¿cómo olvidarte? Déjame agarrarte una pierna Ay, menú Todavía tienes lo tuyito, Mariana Yo fui su pierna, mi rey Ah, chingatina Pues, ¿qué traes entre las piernas de tú? ¿Sos tú? Un ensartado Ay Oye, entonces Estamos hablando que se pelearon con Cavaco Sí, güey, que te madreó Fernanda, güey Que te dio un chingadazo en medio ¿Cómo se llama? Federica Lo que sea Es lo mismo La pelona esa La pelona es su amigo Es decir, su hermano el pelón Y así ¿Quién se peleó con quién? Ah, bichos putos Está abriado, güey A ver, a ver Quiero que me aclaren Ya Fuera de amarrar navajas ¿Por qué hay dos grupos de desempleados Haciendo conciertos Cada quien por su lado? ¿Están peleados? ¿Son competencia? ¿Son amigos? ¿Qué pedo? Escoge ¿Quién de los tres quieres que te lo conteste? A ver Mariana, que casi no ha hablado Y dile ahora sí lo que acabas de decirle a la María José Cuando les contamos de la idea de los noventas Se la chingaron Pues prácticamente ya me contestaste Querían pensarlo un poco porque ellos antes de esta gira de OV7K No estaba cada quien haciendo sus rollos No estaban juntos como Kaba haciendo gira Y querían descansar ¿Descansar de ustedes? Sí, yo creo que sí ¿Voy a cantar galima o no? Con ustedes No, en el... Acaba de hacer su disco Ah, entonces no voy Está lanzando su disco Ah, pues se fue el talentoso Pues ya, ¿para qué? Oiga, pues está chico, güey Qué bueno que se gustaron ¿Por qué? ¿Tú lo haces o no? Pues a huevo que voy a ir Si no tengo otra cosa que hacer O sea, si tu hermana me deja un rato Claro que voy ¿Qué días son? 24 de marzo arrancamos en Monterrey Ajá 25 de Guadalajara 31 de marzo aquí en la Ciudad de México Órale Al día siguiente San Luis Potosí Las demás fechas no me las sé completitas Pero está Puebla Está Querétaro Mérida Tijuana Mexicali Vamos a Los Ángeles en julio Allá arranca ya la parte de Estados Unidos Jala los deportes Un chorro de fechas ¿Qué chingó? Pues sí tienen un chingo de hambre, ¿no? Ustedes Sí, 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 sí Antes la onda vaselina eran como 47 minutos Che, vales ya mal y Hernández, carnal Y luego 12 Oye, entonces eran 10 y después 12 La onda vaselina 12, luego 14, cabrón No mames, 14 Es que el pedo es que teníamos suplente Pero luego los suplentes fueron entrando Y ya se quedaban de fijo Y valía madre Ya les daba como pena decirles Que ábrete Ay, sí, cántale chamito Cántale, ya no hay pedo Y este, y al que castigaban siempre Era aquí a mi hijo, cabrón ¿Por qué? Lo buleaba, la manager ¿Por qué, güey? Ay, y ahora por eso se arrió Y de venganza se volvió manager Para chingar a otros pendejos Saludos desatados Y luego, ¿en qué momento se convirtieron en siete? Así como que ya dijeron No, ya, ya no mames Julissa dijo Ahora sí le quiero copiar la fórmula a mi hermano A ver si se vuelven en tibiriche A huevo Y de los diez Que yo te lian Vámonos Quedamos siete Pero ahí se fue Julissa todavía La pinche devaluación del Salinas de Gortari Donde valió verga Pues ya no alcanzaba para catorce niños ¿Y por qué no metió a sus niños? ¿Para qué los estaban explotando ustedes? ¿Por qué no los agarró al pinche? Ya estaban grandes ¿Ya estaban huevuditos? Sí, ya están, ya están rucos Si ustedes están rucos Se dijo, y ellos, peor ¿Y ustedes cuántos años tienen? Treinta y siete No, cuarenta, papá ¿Eh? Treinta y ocho ¿Cómo? Treinta y ocho? Treinta y ocho, treinta y siete Uy, pero qué treinta y ocho No manches, cabrón Ya quisiera yo tener esa edad Como los buenos Pero aquí Ay, cabrón Tú, Mariana Tú no tienes, este Escándalos, ¿no? No No ¿En qué momento dijiste Ay, ahí te voy Nunca Y aquí cuando Michelle Saltó a la fama Con sus videos chingones Ustedes nunca les han sacado Así una chichi O un miembro Así Infraganti ¿A Oscar y a mí? Ajá ¿No? ¿No? ¿A ti, Mariana, no te han agarrado En cosas así como Delicadas? No, así Mira los cositos ¡Ay, qué aburrida! Chico brinchi Jajajaja Jajaja Tú, tú te has grabado Haciendo cositas Jajaja Jajaja Estamos hablando de los pies de hongos Que tiene Mariana Ochoa Que no tengo hongos Entonces, ¿qué tienes? Tiene una pinche aldea pitufa ahí, cabrón O sea, no tiene hongos Pero huele como si tuviera hongos Huele a ese quesito gruyel Ah, ¿y si huelen? A ver Déjame, te huelen No, que huele No, pañar, eso no soy yo Ah, chingan Ahí Ahí está Ay, no Jajaja Mariana, ¿qué vienes haciendo? ¿Vienes así tocándote tus partes Mientras me escuchas? No Pues, qué aburrida Oye, carnal Así de que hayas trepado Así a tu nave ¿Qué vieja te ha puesto así Neta nervioso? Nervioso Así de que dices Verga, es así Vieja o güey O sea Güey, no hay pedo ¿Grabado? ¿Grabado? No, grabado Grabado La mejor ha sido así Así que dices La que sí repetiría Sería la Carla Sousa Y aparte traía vestidito Entonces así Uy, qué rico Así a piel A capela Y no grabado Y no grabado A tu hermana Si les dieran la oportunidad De haber sido parte De algún otro grupo Que sí haya sido exitoso ¿Cuál sería? A mí en lo personal Me raya cabrón mecano ¿Mecano? Oye, ¿te acuerdas Cuando ahorita que pasamos Por tema azteca Que eras azteca ¿Por qué te fuiste a Teba Azteca? ¿Tenías la autoestima baja ¿O qué, Mariana? Nadie se va a Teba Azteca Por su propia voluntad ¿Estás de acuerdo? Estaba empezando Por un muy buen momento Y llegaste Y lo echaste a perder Te cagaste en Teba Azteca Gracias, Mariana Por echar a perder Teba Azteca También te iban La hija del jardinero Fue su pinche anticristo ¿Cuántas novelas hiciste? Tres Con azteca tres ¿Y con televisión también hiciste? Ninguna Aclarando Dígalo, ¿tuviste 20 años, güey? Déjame tantito, chica de madre ¿Qué me hiciste? Era loo, ¿no? Chido ¿Cómo se llama? Es que sí Los vaselinos Los veo cinco Chido Pues los vamos a ver En la gira de los noventa Gracias por esto A huevo que sí A huevo que sí Gracias por venir No, güey, eres la onda, güey Déjame Jamás me picas la cola Te rompo tu madre Ay, no de tu pinche madre, cabrón Guárrelo, pinche guilipa Ten tu chicle ¡Pelucero en estuche! Pásenlo, chido Chida la mano, síganme En el Scorpion Golden Ayúdan en el Twitter Y en el Instagram En el Golden Scorpion No se pierdan la pinche convivencia Que vamos a tener Sí, vamos a firmar autógrafos Vamos a decirle Las máscaras Y las pinches camisetas Del Scorpion Dorado Si las compran Automáticamente Tienen derecho a una foto O una firma Con su diosa El Scorpion Dorado Pero sobre todo A tenerlo cerca Y a tener un poco De mi pinche jugosidad ¡Pelucero en estuche! Bajo el cielo La ciudad se empieza a iluminar Esta noche Todo lo que quiero Es bailar Solo espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!